¡Suscríbete al canal! Para conversar, para mirarnos Que existan otras personas Realmente es hermoso Pero es un problema para la libertad Te entrego mi corazón, todo Pero anda a tu casa, dale Anda a dormir a tu casa que está linda Yo me siento libre cada día que me subo arriba del microgiro Yo soy libre encerrado en mi estudio Las otras personas nos miran, nos hablan, nos exigen cosas No nacemos libres, seres humanos nacemos con un nombre puesto de antemano Que no lo elegís vos, era un amante viejo de tu mamá Cuando hay otros humanos nos tenemos que organizar, ¿me entendés? En términos sociales, la sociedad de castas tardó mucho en descomponerse Las mujeres no tuvieron ningún tipo de derecho hasta ciento y pico de años después Hay reglas, hay leyes, hay bordes Hay como una compulsión de que todos seamos libres Y eso parte del individualismo, digamos, de la sociedad de consumo cada vez más voraz, ¿no? Buscamos la libertad para ser más felices Bailá como si nadie te estuviese mirando Por momentos tengo esa fantasía de volver a los noventa y que se pudra todo y que no exista más internet Y estaría bueno Igual trabajar en el tren en ese momento era una herramienta Yo no era libre un carajo Estaba, estaba, sí, estaba en búsqueda de la libertad ¿Podemos hacer lo que se nos da la gana? Hoy en día, por ejemplo, no te podés fugar, dicen Porque te encuentran en cualquier lado Ahí va O sea que la libertad de baja Somos como pajaritos en donde nos abren la jaula y no salimos Pero uno puede estar atado a una bola de fierro con una cadena Sí Pero hay una libertad interior, ojo Es la libertad de conciencia ¿Nos cuesta la libertad o es imposible? La libertad la hizo muy bien, hizo la de Dios Hizo una operación clave que no da nunca la cara Libertad se llama mi hija, por un lado O sea que tiene cara, para mí la libertad tiene una cara, lo cual me tranquiliza Y si mejor hago lo que los otros quieren y chau Bendita sean esas reglas que me liberan de la tiranía del yo De repente la ilusión, soy libre, hago lo que yo quiero Entonces somos esclavos de lo que yo quiero Mandatos, predicciones, el trabajo, el orden Vivir en sociedad La libertad ¿Qué misterio no? Siempre que no hablan de libertad hay que tratar de leer la letra chica Ahora que lo pienso, hay un lugar donde somos bastante libres Y es acá, en FA Gracias por estar acá esta noche, un FA más Tengo algo que contarles Porque yo cuando tenía 15 años, estaba en tercer año Y era mi hermana, era amiga de la preceptora ¿Sí? Muy amiga de la familia Entonces todos los domingos yo la llamaba para decirle Mañana no voy Y no me pongas la falta Dos años la tuve Fueron los mejores años de mi vida Sabía que los lunes no iba a ir nunca A la escuela Me sentía totalmente libre Libre, ¿eh? Había roto algo Y uno cuando es chico Piensa que quiere ser Cuando sea grande Va a ser libre Porque va a ser lo que quiere ¿No es cierto? Y después cuando es grande Dice, cuando me jubile Ahí sí, voy a ser libre Voy a vivir ese momento de júbilo Maravilloso Le voy a preguntar al señor Chinaski Si esto de la libertad es una utopía Si existe realmente perseguir esto Y si Dios existe Uff, claro Se complicó Fuimos lejos Porque la libertad la hizo muy bien Hizo la de Dios Hizo una operación clave Que no va a dar nunca la cara El hecho de que nunca nadie la haya visto Siquiera de espalda Es como dice la canción de Andrés Calamaro ¿Viste? No sabemos qué es ni dónde está Eso le da una fuerza extraordinaria Y equivalente Si se quiera a la de Dios Y los vuelve vocablos muy peligrosos Trampuosos Porque los vuelve carne de cañón Para la manipulación ideológica Mejor dicho Los vuelve cañones Los vuelve armas Muy eficaces Para hacerte pensar Actuar Incluido votar Y hablar en contra De vos mismo Sin que te des cuenta Porque la ideología triunfa Cuando vos pensás Que hizo que vos pensás Lo pensás vos Sí Entonces siempre que no hablan de libertad Hay que tratar de leer la letra chica Sí Es tentador ¿No es cierto? Está el tenedor libre Está el taxi libre La palabra libre Siempre es ahí Felicidad Está invitando a la felicidad Le voy a preguntar al señor Zaffaroni ¿Sí? Es importante Lo tengo acá escrito El señor Zaffaroni ¿Por qué el castigo Es perder la libertad? Bueno, eso es nuevo Antes y hasta fin del siglo XVIII Más o menos Estaban las llamadas penas naturales Al que juraba en falso Le cortaba la lengua Al chorro le cortaba en la mano Al que violaba O otra cosa Bueno Pero después De fines del siglo XVIII Se unifican penas y medidas Y entonces también Todas las penas Se miden en tiempo de decana Tiempo de privación de libertad Pero esto es cuestión De los penalistas No, no, no La libertad Yo no sé Uno No tenemos que confundir El espacio de libertad Con la libertad El espacio de la libertad Es el espacio que tenemos Si uno está en cana Está en una institución total Tiene menos libertad Si está esclavizado Tiene menos Pero uno puede estar Atado a una bola de fierro Con una cadena Sí Pero hay una libertad interior Ojo Es la libertad de conciencia La libertad de decir Bueno, yo elijo Entre lo bueno y lo malo Sé lo que es lo bueno Sé lo que es lo malo Y mirá Lo que siento en peligro En este momento Es esa libertad interior La otra Bueno, la otra Siempre estuvo discutida Uno pelea Que se yo Pero sin esa No podés pelear la otra Sí, el espacio también Si te sueltas No estás en cana Pero no podés comer También tener menos libertad Menos espacios Pero ese interior Guarda En el siglo pasado 1984 Todas esas cosas raras Que te iban a controlar El gran hermano Te iban a vigilar A cada rato Sí No, no La cosa no fue por ahí La cosa fue Porque la tecnología De comunicación Mediática Electrónica Lo que Cristo sea Nos hace el bocho Y entonces Y nos hace el bocho Masivamente Entonces Está amenazada Esa libertad interior Ese es el problema Yo creo que es eso Lo que Es eso lo que vivencio En este momento O qué sé yo Por ahí estoy equivocado Siento mayor miedo yo No sé Es una cosa subjetiva Pero no Me parece que es objetiva Porque uno pensó Que cuando llegó internet Era uno más libre ¿No? De poder Ni hablar de nada Porque enseguida Me mandan una foto De cualquier cosa Me están escuchando Ninguna libertad Bueno Pero podés Investigar Cosas que nosotros No teníamos acceso En otra época Entonces sentís Que ahora podés Conectarte con Distintas personas En el mundo Podés conocer Un montón de cosas Que antes no las conocías Si no ibas a una biblioteca O algún Tío memorioso Te contaba Cómo había sido La guerra La segunda guerra mundial ¿No? Con fechas Ahora es un acceso a eso Pero Está la libertad ahí Ahora te voy a pedir También te fabrican Otra realidad Sí Y te venden Otra realidad también Sí Bueno El problema No es sencillo Cada vez se está complicando más Cada vez más ¿Sinten eso? Sí Por momentos tengo Esa fantasía De que De volver a los 90 Y que se pudra todo Y que no exista más internet Y estaría bueno Me gusta Me gustaría eso Que pase eso Y que la gente Empiece a investigar Desde otra manera Sí No sé Que salga a la calle Que busque Que se metan las librerías Que vean La tapa de un vinilo No sé Todo eso Adaptado a esta era Todo eso es esa fantasía Pero es una fantasía De tipo que está por cumplir 50 años Exacto A vos te pasa A vos porque naciste con internet Yo nací con internet Sí, sí, sí Hoy en día por ejemplo No te podés fugar Dicen Porque te encuentran en cualquier lado Ahí va O sea que La libertad De baja No está ahí No, no está ahí ¿Y extrañás eso Que te cuentan Que como era antes Todo sin internet? Sí Me encantaría ¿Te encantaría? Sí, me encantaría Fa Cuatro canales nada más Un poco más analógico Cuatro canales Cuatro canales De vuelta de nuevo otra, 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 otra otro, unas liñitas ver porno todo así muy difícil todo muy difícil el tema es que la libertad es siempre así negra es siempre un porno que se ve de a poquito es siempre marginal la libertad, es siempre un margencito de libertad, como vos decías Mex claro que internet te da libertad el tema es que cuando te venden la libertad porque quien te vende la libertad es siempre el esclavista es siempre el negrero, no por nada los Estados Unidos, bueno los franceses que son además quienes le regalaron la pupina, no déjame a ti, quienes le regalaron la estatua siempre que te habla de la libertad, a Freud por eso a Freud no le interesó, a Freud no dijo una sola palabra de la libertad, porque a Freud le interesó nunca ni la libertad, ni el éxito ni nada que venga en la cajita feliz a él siempre le interesaba las operaciones fallidas, los olvidos los tropiezos, etc porque es como decíamos al comienzo es a partir de que uno entiende los condicionamientos en los que está sometido como con la perceptora que encontrá ese te podés hacer ese margencito pero si vos no reconocés el sometimiento los condicionamientos la determinación inconsciente en el caso de Freud pero también de clase, etc si vos no las conocés es a partir de eso que te podés inventar un margencito de libertad sino el mejor esclavo es siempre el que se cree libre ese es el mejor empleado es el empleado del mes gracias 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 un aplauso muy fuerte para la señorita Chita muchísimas gracias y para el señor Tato te aplaude el mismo buen dárguelo ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mí fue religión en tus besos en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después apagándola después ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré es la historia de un amor es la historia de un amor como no hay otro igual como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida que le dio luz a mi vida apagándola después apagándola después ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré es la historia de un amor es la historia de un amor por lo que se llamaba en la familia por ejemplo de la oveja negra había siempre estaba la oveja negra de la familia ese era el más libre de todos ¿vos es? yo soy todavía seguís siendo la oveja, micrófono yo soy la oveja negra ¿y era un placer o te sentías? es, sigue siendo un placer un placer infinito sí, pero escuchando lo que dicen todos, siento que habiendo nacido en Argentina yo que estoy cerca de la generación de Manuel, que también vi como la la bisagra entre el internet y no el celular y no la comunicación o la investigación y no siento que depende también un poco de nosotros como a las generaciones nuevas como rescatar las las libertades que teníamos antes y a la vez, yo nací con mis viejos que venían de la época de los militares lo cual es una diferencia muy grande que yo agradezco, porque si bien siempre hay cosas para quejarse de Argentina el mundo está en guerra y en este momento tenemos libertad de expresión uno puede decir lo que se le canta bien o mal odio a la gente que critica a otras personas ocultas y esa parte de la internet la detesto, me parece completamente cobarde nociva y horrenda pero creo que cada uno puede disfrutar de una libertad y que eso se lo pone uno en la casa de cada uno y me parece que es un momento que está bueno en ese sentido yo compartí la adolescencia con él ¿te acordás que mi viejo decía que la libertad más sana era justamente lo que más o menos decías vos es tener conciencia de los condicionamientos y de los límites y ser consciente de eso hasta donde puede ir uno y tratar de meterse en ese marco y ahí hacerla de uno por supuesto con la conciencia de decir nunca joder al otro y tratar de volar lo más alto posible dentro de lo que uno puede volar y uno puede funcionar bien y yo creo que y lo que decía él la libertad interior yo creo que si este momento no vayamos a lo político porque es un momento pero está claro pero en los 70 los padres de él inventaron la producción independiente uno se podía ser libres ser libres exactamente exacto eso era ser libres ser libres no depender de nadie así lo dijo nosotros la etapa de A1 cuando fuimos con nuestro primer demo ¿cómo se producía un disco? a una compañía fuimos en los años 70 en el 76 exactamente al productor típico que decía a ver este tema va este tema no va este tema está muy largo yo que sé mi viejo perdón el tema de que el disco es así hay que editar este disco bueno acá no lo podemos editar la RCA bueno pero ustedes pueden fabricar el disco de manera independiente si nosotros podemos hacer un sello hicimos un sello que fue el o sea el primero real fue Mandioca de Jorge Álvarez que fue el real el tipo que creó toda esa historia después lo dejó y nosotros tomamos esa esa posta y este además eran los años más terribles de la Argentina o sea realmente te jugabas a la vida por hacer cosas artísticas ni hablar y este y mis viejos descubrieron eso que había una en realidad en ese momento de dictadura vos lo sabés muy bien había ensayos los sábados y los domingos y los chicos que se iban del sábado a la noche corrían riesgo de vida entonces se quedaban a dormir todos en Villa de Lina una casa así una casa así que la conociste perfecta y ahí craneábamos los boletines de Mía el músico que viste no quería tratar claro hacíamos escuchar de dictos importados volábamos con con ser fieles a nuestra idea artística y todo esto y eso sucedió muchos muchos años tuvimos la anuencia de Luis Alberto Espineta que vino a Villa de Lina y que para nosotros era que venga Dios de alguna manera y muchos otros músicos que se acercaron a Gustavo Santolache y demás y eso era un lugarcito en la Argentina de libertad absoluta quiero agregar algo que me parece que es como la imagen de la libertad cuando ellos eran chicos mi tía y mi papá no se podían usar el pelo largo los varones entonces los citaron a mis abuelos y les dijeron Lito se tiene que cortar el pelo claro se tiene que cortar el pelo y si quiere él tener el pelo largo que se ponga una peluca y mi abuelo dijo porque al revés entonces mi tía se despertaba todas las mañanas a hacerle la toca y te compraron una peluca que está en San Tengo en la casa de mi padre de pelo corto entonces obviamente en todos los recreos jugaban al fútbol con la peluca y la profesora decía devuélvanle la peluca a Vitales pero mi papá a mi abuelo se le ocurrió esa libertad pero que buena libertad pero que buena libertad y me parece un ejemplo espectacular totalmente yo fui al colegio en la época de la dictadura y había toda una situación que era más o menos parecida que te permitían correr había un timbre en el año 76 entonces te decían y ahora pueden correr y me acuerdo que nuestra mayor resistencia era quedarnos todos parados ah bien voy a correr mi muro bien que a vos voy a correr cuando vos me tocas un pito bien pedo a mi me produce mucha emoción cuando miro las medianeras y alguien abrió una ventana para que entre la luz ¿no vieron los edificios? que el tipo que dice no tiene luz y el tipo taca, taca, taca y abre ¿no? algo que no está permitido sobre todo si te está mirando a vos otra vez mirándome las tetas no pero acá en mi barrio por ejemplo hay un montón de canteros que se han construido en la vereda que está prohibido ¿eso no se puede? no se puede señor no se puede te vamos a ir a buscar te vas a darnos los canteros pero es una libertad yo creo que es por eso digo si la libertad es romper es romper con lo establecido ahí uno se siente libre Fonsi la escuchamos ahí uno se siente libre ahí uno lleva la libertad como un peso yo era la mayor de tres hermanos y como mayor de tres hermanos de una familia convencional conservadora de drogue mi rol era romper las estructuras es verdad que iba atrás de una libertad sí pero era un peso romper tener la responsabilidad de romper no la puede llevar adelante cualquiera y es un tiene un precio además porque mi mamá me retaba porque después no me dejaba salir porque lo que sea entonces yo tenía que ir ablandando las estructuras para después romperlas sin que se den cuenta de que las estaba rompiendo tanto como en un principio pero es todo un trabajo que uno tiene que llevar adelante yo creo que libertad se llama mi hija por un lado o sea que tiene cara para mí la libertad tiene una cara lo cual me tranquiliza y después siento que sin libertad no somos nada y que libertad no o sea puede ser romper es un es parte de lo que los mayores de las familias o las mujeres o ciertas personalidades y personas necesitan porque tienen que romper con un sistema y tienen que ir para pero es una carga y es un peso después creo que la libertad está mal tener que conseguirla a través de la ruptura de cosas yo creo que la libertad es algo que debería ser como nosotros somos o sea nosotros somos debería o sea somos personas libres en principio se debería suponer se supone pero no dice el señor Chianeski que no y el señor acá Zafaroni tampoco dice que somos libres no no porque no nacemos libres seres humanos nacemos con un nombre puesto de antemano que no lo elegís vos era un amante viejo de tu mamá o un personaje de telenovela de Arnaldo André ya tenés un equipo de fútbol que no es Manchester City yo de New World no después las personas se cambian los nombres porque se sienten identificadas con otros nombres o con otras identidades o con otras cuestiones ahí está el camino de la libertad y hacia donde cada uno es libre como es cada uno libre de distinta manera que es la libertad para mí o para vos o que es lo que a mí me hace sentir o sea en principio vamos hacia la felicidad ahí ya cambiamos el nombre del programa pero no 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 porque la libertad es buscar la felicidad indudablemente es eso es estar mejor es esperar el fin de semana vos sabés que el fin de semana tenés libre y ya empezás desde el lunes estás pensando qué vas a hacer el sábado ¿no? es eso o estás en el trabajo y en algún momento vos sabés que en un momento del trabajo que sos libre que te encerrás en un lugar te comes un sándwich de milanesa de la algo ¿no? si no hay castigo después de romper la estructura está mejor el problema es cuando tenés que cuando te ganás esa libertad a costa de castigos ¿no? como que tenés que pagar precios por hacer nosotros nos ganamos la libertad las minas nos ganamos así la libertad total es así es así y si mirá lamentablemente es así no pero está bien negra vos sos un ejemplo de eso porque fuiste fuiste contra todo ¿no es cierto? a un modelo y tenés que bancarte desde tu casa cobrar toda la noche porque llegás tarde desde ahí hasta después tener ser está loca tiene esto claro no sería ser libre sería ser uno mismo y ser uno mismo es ir en contra de claro no te queda otra que ir hacia adelante romper con todo hacer lo que querés si podés y tratar de cada vez hacer más lo que querés pero no claro pero bueno es un precio es un precio no todo el mundo quiere pagar no pero a la vez no te queda otra porque que vas a hacer eso que no sos sos eso de querer pero hay gente que no lo hace no 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 hay gente que se cagan y dicen no prefiero no asumir este rol porque es un rol que no es gratuito no no y hay gente que tiene hermanas mayores como yo que mis hermanos no tuvieron que hacer lo que yo tuve que hacer porque ya está llanado el camino igual que las luchas de los movimientos de mujeres y de todo está bien igual exponerse a eso porque los que vienen atrás tengan para que los que vengan atrás tengan unos beneficios que quedan igual después viene un gobierno y los vuela no vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso Un aplauso muy fuerte para el señor Emanuel Ovilier. Amor es como el nuestro que ya muy poco, Del cielo caen las estrellas sin oír deseos, Destruzó una rosa ya es cosa de tonto, Aquí no interesan ya los sentimientos, Como los unicornios van desapareciendo, Amar es algo hermoso, Solo es cuestión de un verso, Un amor como el nuestro, No debe morir jamás, Amor como el nuestro cada vez hay menos, En los muros casi nadie pinta corazones, Ya nadie se promete más allá del tiempo, En sábanas mojadas hablan las canciones, Como Romeo y Julieta, Lo nuestro es algo eterno, Amar es algo hermoso, Solo es cuestión de un beso, Un amor como el nuestro, No debe morir jamás, Como los unicornios van desapareciendo, Amar y ser amado es darse por completo, Un amor como el nuestro, Un amor como el nuestro, A ver, No debe morir jamás, 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 ¡Muchas gracias! ¡Ema! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mono, hacer música, ¿eh? ¿Te da libertad? ¿Qué pasa ahí? Ustedes saben eso, Yo me siento libre cada día, Que me subo arriba del micro y gira, Y me cebo unos mates en la cabina, Y pongo la música que quiero, Y miro para adelante, Y me fumo kilómetros y kilómetros, Y me siento libre. y ya desde hacer música me siento libre por ahí con lo que decía Lito nosotros agarramos o ponemos de la camada nosotros la música es un juego de niños los que se jugaron las pelotas que era eso, tener miedo de grabar una canción, porque una canción te podían matar nosotros nacimos en una época en que podemos decir lo que queremos lo que sentimos y la verdad que eso lo rescato, dentro de todo yo me siento libre me siento libre en varias cuestiones de mi vida más personales pero siempre estás buscando eso estar pasándola bien sí, porque estoy haciendo lo que quiero lo que me gusta, lo que me hace feliz y no, dependo también un poco de mí ¿y uno no es esclavo de la fama? digamos la fama es pura cuenta no, pero ya te reconoce alguien ser esclavo de una pasión ¿no es cierto? algo que uno lo apasiona termina siendo esclavo también de eso depende de cómo te apasiona depende de qué haces en cuatro patas qué sé yo depende de cómo es esa pasión y si a uno le gusta lo que hace seguí haciéndolo qué sé yo pero después tenés que seguir el tipo te exige que sigas haciendo eso no, no, no cuando te lo exigen cuando te lo exigen te sale mal en lo musical por ahí sos un poco preso del mercado que metiste una canción muy popular y después uno mismo quiere repetir y repetir para que te vaya siempre bien claro y de repente el público necesita que vos hagas siempre la misma porque se copó con eso y la rebeldía del músico es bueno voy a lo de Espineta que es el gran ejemplo de historia voy a hacer lo que se me canta el culo siempre Nano de Chile ahí Nano Ester ¿qué es para vos ahí? la música eres músico gran músico extraordinario un aplauso para Nano por favor gracias que vino a visitarnos yo lo escucho lo escucho muy atentamente vengo de Chile Argentina en un momento en que la libertad por supuesto es tema ya el hecho que estén sentados hablando de eso me parece sorprendente me parece algo aplaudible y me llama la atención que todos abordan la libertad como un fenómeno individual como algo del individuo de la persona cuando hay una dimensión colectiva también de la libertad muy grande y yo solamente quiero contarles que vengo de un país en donde miles de jóvenes al año cruzan la cordillera para venir aquí a estudiar porque hay educación pública y gratuita que es la herramienta constructora de libertad por excelencia y es una razón de asombro y de cariño y de gratitud de mi generación y de las que le siguieron a Argentina por dar esa oportunidad de educarse y de romper como decía el señor juez esas cadenas interiores que solo a través de la educación realmente podemos liberarnos de aquellas cargas internas así que no me queda más que a nombre de un país y de varias generaciones agradecer también esa instancia y decir también que desde afuera es triste también observar como esas ya no de la libertad sino que las instancias previas que la permiten se están viendo erosionadas total eso de que la libertad la de la educación era una de las máximas de Belgrano de hecho un gran defensor de educación de las mujeres para otorgarles libertad en un momento donde nadie discutía ni siquiera el mínimo derecho de las mujeres que eran un objeto dependiente de marido padre hermano o si eran viudas tenían un poco de libertad es una de las máximas de Belgrano que no se conoce que pasa Pupina que no hay más libertadores a mi me pasa algo voy a hacer algo muy polémico ay todos me miran voy a hacer algo polémico pero por ahí uno como que cuando dice la palabra libertador obviamente piensa en San Martín que lo fue de hecho no niego para nada la labor de San Martín pero si pensamos en la sociedad colonial de la década de 1820 era todo menos libre en el sentido de que si bien a partir de la independencia y después de la labor de San Martín no hubo una independencia política de España y demás en términos sociales la sociedad de castas tardó mucho en descomponerse las mujeres no tuvieron ningún tipo de derecho hasta ciento y pico de años después entonces si es como de una o ante San Martín pero busquemos libertadores en otros momentos como pienso por ejemplo los movimientos de jóvenes a partir del 83 ok algo más colectivo que ver algo individual porque uno no se cuenta con nuevos San Martín que no fue individual igual San Martín formaba parte de una logia de individuos intelectuales que rosqueaban de libertad San Martín peleó junto a Belgrano y junto a Güemes que Güemes fue su pata derecha y durante muchos años ninguneado tuvo un ejército o sea tiene como una faceta colectiva pero que al mismo tiempo esa faceta colectiva o sea si nos liberó en términos políticos pero la sociedad de 1820 seguía siendo estaba atravesada por las castas aunque no sea en lo legal aunque en lo práctico el afro no tenía derecho la mujer no tenía derecho entonces me gustaría pensar otros libertadores colectivos o los movimientos feministas también son libertadoras colectivas como para bueno entrar un poco en debate de la figura individual el movimiento de mujeres el movimiento de feministas la gran masa liberadora fue lo más importante total en términos de libertad los movimientos feministas de los últimos 100 años o sea ni siquiera les digo ahora desde el voto femenino que a principios del siglo movilizó la inclusión de mujeres al mundo político digamos una democracia de masa real en adelante hay movimientos de mujeres que bueno nos han liberado de muchas cuestiones y que todavía faltan por supuesto muchas gracias Pido un aplauso muy fuerte para el señor Mono. Pido un aplauso muy fuerte para el señor Mono. La, 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 perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel para una ciudad del norte. Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre quino y capital. Soy una rayana en mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande babilón Me dice en el clandestino, yo soy el que la ley, mano negra Nandestino, peruano, Nandestino, africano Nandestino, marihuana, retocan Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino, para volar la ley Perdido en el corazón de la grande babilón Me dice en el clandestino, por no llevar papel Argelino, argentino, nigeriano Argentino, argentino, argentino Mano negra, ilegal Señor Mono, fuerte el aplauso Muchas gracias, hermano ¿En qué momento se sienten libres? Cuando van al baño, cuando se ponen a jugar a la play Yo soy una persona que odio que me filmen cuando en una mesa hay gente tan inteligente Entonces, si vamos a hablar de libertad, prefiero crear un botón que dice paso Libertad No, que Catel es un músico maravilloso que lo veo libre, terriblemente libre Hace distintas músicas En serio, se te ve en el escenario y yendo como un hombre libre Más allá que no quieras hablar Pero cuando contó en la radio todo lo que hacías en el tren Eso es libertad también No, no, pero igual trabajar en el tren en ese momento Era una herramienta, yo no era libre un carajo Estaba, estaba, sí, estaba en búsqueda de la libertad Entendés, financiera Pero bueno, cuando tenés, hay stats, viste Cuando no tenés libertad financiera Perdés otras libertades de repente cuando tenés dinero, ¿no? Entonces, la libertad, nada Tácita Tácita ¿Vos? Y para mí la libertad es en el tiempo libre que aparece Después todo lo que hago dentro del trabajo, todo lo que tenga que ver con eso, no Pero estás pensando en ese momento, estás... El ocio, nos encanta el ocio No, por el ocio, exactamente Qué lindo el ocio El osito El osito ¿Zaffaroni hace ocio? También, claro ¿Mucho? ¿Estás esperando ese momento? ¿Lo buscás? Depende, a veces no, a veces sí ¿Qué te gusta hacer en el momento de ocio? No, porque de repente, cultivo, me gusta cuidar cactus Que por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se cuida los cactus? ¿Cómo se cuida el sol? ¿Rica, rica, eh? Mi traje para que pruebe Bueno, qué sé yo No, no, que no me psicoanalice el colega Pero bueno Y de esas carnosas, de esas plantas acuosas Suculentas Pero estás, por ejemplo, en tu trabajo, alguna cuestión y estás pensando en ese cactus que... Ah, de repente, de repente, sí, 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 me paro y veo, sí, 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 sí Sí, 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 claro, claro Pero igual el ocio, no... Son cosas diferentes No, son diferentes El ocio y la libertad Pero, digo, ese momento de algo que decías De llegar a tal hora y comerte ese sándwich de milanesa O saber que en tal mes, en septiembre, te vas a ir unos días a Santa Teresita ¿Sí? En serio Y... Buscame un lugar Poneme Roma, poneme... Te vas a Roma, a Roma, discúlpame Dale Te vi cara de Santa Teresita, discúlpame Sí, ya sé que tengo cara de Santa Teresita Pero meteme, meteme ficha Dale Bueno, te vas a... A ver, a ver, a hacer... Quiero ver al Papa Ahí está, te vas a ver al Papa Tenés una sesión... Tenés en la cabeza eso Sabés que en septiembre... Quiero ver al Papa, quiero ver al Papa Loco, loco por ver al Papa Y sabés que eso te va a cambiar la vida Porque vas a hablar con la Santa Sede Y te vas... Y le vas a confesar todo ¿Y usted, señor Mex? Sí, sí ¿La libertad? Yo no salgo de mi casa Por eso hago esto ¿Eh? Y eso me hace libre Pero sí, y también... Creo que la soledad también me hace libre ¿El aburrimiento? ¿Qué aburrimiento? No, digo que se habla de los el aburrimiento Ah, no No, no, no No, no, no Aburrimiento es una cosa maravillosa Sí Que ya no lo hacemos porque... ¿Es verdad? Todo el día que el teléfono siempre hay información Estupideces varias Pero estar aburrido es para mí una señal de libertad absoluta Estoy aquí y ya no sé qué hacer Sí Y me angustia y es una maravilla porque ahí nacen todas las ideas Los grandes filósofos griegos hablan del ocio Que es el momento en el que salen las mejores ideas Cuando no ocupas la cabeza en nada O sea, en teoría cuando estás libre salen las mejores ideas Nosotros tenemos una gran suerte Casi todos los que estamos aquí que vivimos de nuestra pasión Y nuestra pasión es sinónimo de libertad O sea que para nosotros laburar Samalia dice Es esto o laburar O sea, es tocar de gira o laburar Como si fuera laburar una desgracia O sea, esto no... Lo único que tiene de laburo son los horarios La quita que uno puede llegar a ganar o no Pero realmente somos agraciados Porque nos dedicamos... La negra yo la escucho todas las mañanas Y digo, es una maravilla Me vuelvo loco Y encima vive de eso O sea, me vuelvo loco Es un don, viste Y todo lo mismo Catriel, todos los que estamos aquí Más allá de que todos los que están acá son emprendedores Que han llevado adelante algo, una idea Y luchan por eso Y por ahí la educación de una persona Si estaba en mesa de entrada Poniendo el sello Toda su vida Después se jubila Y también es feliz Y tiene su momento de libertad Y busca su momento de libertad Igual, volviendo a lo que decía Catriel A mí me parece que también la guita te da libertad O sea, tener una tranquilidad económica Te da una libertad que no tiene El señor que está con los sellos Que puede tener su momento libre Sí De libertad y demás Pero que capaz que se quede encerrado En una pieza de alquiler Que no le permite nunca Y ni se quiere ir a ver al mar Está bien, pero te digo Como que nosotros somos emprendedores Son gente que llevó adelante algo Una idea Y lucha contra eso Donde produce un montón de angustia Pero no sos preso de esa idea Y ahora te la puso No quería hablar del pendejo Ahí tenés Conténtame vos Y sí, más bien Te produce la angustia De ser libre ¿O no? Totalmente La angustia de ser libre No tiene precio No tiene precio Ser libre duele Yo me estoy Escuchá Es un poco lo que sugería la negra Antes Ser libre no es gratis Lo gratis es el incesto Decía Freud Lo gratis Lo gratis Lo gratis Lo gratis Lograti a aceptar Eso con lo que te encontrarás Y hacer algo Con lo que Hacer algo Con lo que hicieron De vos Para farseando a Sartre Duele siempre Entonces No conozco tu familia negra Pero en cierta familia Hacer una carrera Pero Hacer una carrera Como en la tuya A veces En cierta familia Es un problema Obvio Que la oveja negra dice todo lo que me decían que yo quería ser actriz eran todas putas discúlpame en mi época eran las actrices eran putas conozco algo conocí a alguien yo del periodismo a nadie creer ser locutora era como algo que es el oculto anda a estudiar a estudiar de verdad pero yo quiero estudiar locución entonces siempre fue como un igual me bancaron cuando vieron que era lo que me gustaba y que me iba bien porque muy rápidamente a mí me fue bien yo me recibí estudié tres años y empecé a trabajar y nunca dejé de trabajar desde los 20 o sea que cuando se dieron cuenta de que ganaba plata me perdonaron un montón de cosas me permitieron un montón de otras y bueno y ahí tomé un camino de libertad que quizá no lo hubiese podido tener si no hubiese sido tan buena si no hubiese tenido talento o si no hubiese tenido dinero sí por eso creo que la guita también sí para supuesto te hace libre y el señor zaffaroni como cómo es este cortarle la libertad a alguien bueno insisto nunca le cortas la libertad le cortas el espacio social de libertad la libertad interior del tipo de conciencia bueno se la pueden condicionar otros hechos sus traumas sus cosas pero vos desde afuera no 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 podés hacer eso lo que podés hacer es bueno meterlo en cana meterle un grillo meterle una bola desde que de fierro en la pata pero pero el tipo va a seguir siendo libre aunque esté atado subjetivamente el temor que tengo es que esta comunicación que inventa realidad de la la inteligencia artificial y todo eso nos haga pelota eso nos haga pelota la libertad de adentro la la más de lo que sí ojo no con esto no estoy diciendo que el libre albedrío cada uno puede hacer lo que quiere no estamos condicionados por muchas cosas pero bueno una cosa es el condicionamiento que tenemos como seres humanos y otra cosa es que haya una manipulación psicológica masiva que nos haga pelota al bocho que no nos deje ver la realidad que ese es el asunto de eso le tengo miedo eso le tengo mucho miedo es un miedo que a lo que a la represión física ajá la represión física bueno la puede resistir te puede hacer el boludo sí bueno lo que sea pero si tenés esa adentro si no no claro y la exigencia de que seamos libres todos no hay como una compulsión de que todos seamos libres y eso parte del individualismo digamos la sociedad de consumo cada vez más voraz no y encima se apropian de las palabras porque la libertad antes de una palabra hermosísima que pertenecía a unos ideales que ahora ya no pertenecen yo tengo que se devoren todas las palabras por ejemplo la próxima que sea fraternidad no porque se las están devorando todas libertad a no ser que estemos equivocados y los que somos del campo progresista nos apropiamos una palabra que no era para nosotros y en realidad pertenecía a un todo un clan que es oscuro para nosotros pero que también requería de esa palabra pero para mí es esa obligación de que seamos libres es un es un embole no pero ¡Suscríbete al canal! Un aplauso bien fuerte para la señorita Chita. ¡Suscríbete al canal! Un aplauso bien fuerte para la señorita Chita. ¡Suscríbete al canal! Un aplauso bien fuerte para la señorita Chita. ¡Suscríbete al canal! 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 El amor es un engaño, decía Lacan, es un engaño porque el ser amado no coincide nunca con la persona amada. Por eso después cuando te separás, te vas a cruzar a tu ex por la calle y se cruza de vereda. Por eso es duro el duelo, porque vos perdés al ser amado y también es el ser maravilloso que el amor había inventado. Porque el amor nos mejora en la medida en que nos saca de... Porque es un engaño, dice Lacan, el amor. Pero cuando no está en el engaño del amor, no está en la verdad. Está en el engaño de la libertad, está en el engaño del yo, del yo-yo y del super-yo, que es mucho más peludo. Entonces, la versión más verdadera de nosotros, la mejor y la más verdadera. Lo de verdadero se lo robé una canción de Bagasónico que dice, el amor solo miente para decir una verdad mayor. Porque la versión más verdadera de uno es cuando alguien te ama, no cuando estás libre, como se dice. Cuando estás librado a tu propia individualidad. Claro que la libertad, como bien decían, ah, no pupina y empezó a sonar en la mesa y se empezó a poner cada vez mejores. Claro que es una experiencia colectiva. Es justamente zafar de uno, la libertad. Zafar de uno, divino. Nadie se salva solo. Entonces, sea pareja, sea amigas, sea una familia, sea un movimiento, un grupo, una agrupación, todo lo que nos represente. Eso es lo que nos da la libertad. O sea, la libertad la conseguimos a través del trabajo colectivo, en la unión de todas las personas, en función de esa misma libertad que es para todos y para todas. Nadie se salva solo. Y lo de vos decías, yo estoy, dijiste antes, yo estoy contento, dijiste, de estar libre por soltero. La soltería a mí me da una gran libertad, sí. Me too. Me too. Me too. Mirá. Sí, re. Ahí está, mirá. Adiós. Está bien. No, 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 pero... Esa es una pregunta. No, porque hay una... ya hay algo que hay inatención cuando te de... está bien, divino. ¿Cómo le dices? Depende. Bueno, pero... Se puede compartir y a veces no. No, pero se comparte y no tiene por qué ser una pareja. Depende de cómo construyas la pareja y los términos que tengas en la pareja. Por ahí tenés ganas de hurgar tu nariz, ¿sí? Sí. Algo muy típico tuyo. Sí. Y que por ahí no lo hacés adelante del escribano y tampoco lo hacés adelante de tu pareja. ¿De Hilda? ¿Por qué no? Uy, pobre Hilda. Hilda es lo máximo. No cuente entonces. No queremos eso. Pero uno se restringe un montón de cosas al estar conviviendo con alguien. Yo no conviví, creo que ni... así cuando tuve mi hijo, pero un ratito. Nada más. Sí. No, no me gusta convivir. A mí me gusta que vengan y que se vayan. La convivencia no está hecha para mí. Ok. No, no es mi mejor versión. No es por ahí. No es mi mejor versión. Perfecto. Y mi libertad, o sea, no tiene que ver con que sea más libre, menos libre. O sea, te entrego mi corazón, todo. Pero andá a tu casa, dale. Andá a dormir a tu casa que está linda. Perfecto. ¿Eh? ¿Para qué vamos a estar acá? Y nos encontramos. Y nos encontramos. Y nos encontramos. Y nos encontramos. Cada vez que nos encontramos es la libertad de estar juntos y elegirnos de nuevo. Claro. Pero... Déjame acá que yo me quedo viéndole a Iba Joya. Claro, déjame ver la cosa. Déjame ver la Mesías, tranquilo. Déjame subir a los perros a la cama. No me rompas las perros. Es verdad. En cada situación. Así como decía Raúl recién que con sus cactus se encontraba en ese momento que encontraba la libertad. Que se iba de su tema. Que es la abogacía, las leyes, estar atrás de algo. Ya se pierde y se va a otro lugar. Cada uno, ¿qué tiene? ¿Cuál es el espacio en que utiliza ese momento de libertad? Yo cuando nado. ¿Cuándo nadás? Sí. Hijo. Me fui. Me voy. Divino. Me encanta. Está buenísimo. Qué linda la piletita. Uf. Me vuelvo loca. Tuve la suerte de atravesar gran parte de la pandemia en el campo, en la naturaleza, ahí en Provincia de Buenos Aires. Y el cielo, mirar el cielo, salir al campo a la noche y respirar el pasto, toda esa cosa bien de la naturaleza, medio gaucho, eso me hizo sentir muy libre. Y lo buscás nuevamente y sabés que... Sí, 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 ya sé que voy, va por ahí, siento ese futuro en mí, así medio con la naturaleza, es decir, con toda. Que te vas ahí. ¿Vos mono? Como Zaffaroni. Pero con... No, no, con el cannabis. Con el cannabis, con el cannabis. Sí. Ojo que... Sí, eso es una terapia. Tenés el reprocampo que... Sí, no. Vamos a hablar bien. Pero lo tenemos a él. Es un arte. Es... Mirá. Escucha, claro. Preso. Preso. No, si yo fui el tipo que siempre declaré la inconstitucionalidad de la tecnología. Nosotros lo tenemos... Los fumadores lo tenemos allá arriba. Tenemos... Saffaroni. De los 80. En pleno dictadura lo declaré. Ser muy despenote. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, saquemos todo lo que querés. Después pasenme la tarjetita, por favor. Ahí está. Pupina, ¿qué momento? Depende de lo que entendamos por libertad, porque puede ser muchas cosas, pero cuando no tengo ocupaciones y me siento libre, duermo mucho. Mirá, dormí. Me siento polémico, pero duermo mucho. ¡Ay, qué hermoso! Eso. Siesta y si puedo dormir ocho o nueve horas, duermo. Hoy no sería el caso, pero trato de dormir mucho. A mí me gusta estar en la naturaleza con mis animales y mis hijos y eso, con mi cannabis. Todo junto en un mismo ámbito. Sí, naturaleza, las dos perras, los gatos, los peces, los pibes, todo ahí y si estás. Me gusta todo lo que dijeron todos juntos, en una canada. Y mis amigas y amigas. De acá va a salir una comunidad. Sí. Sí, la necesitamos. Totalmente. ¿Nano? A mí pasa una sensación de libertad muy grande a veces al crear música y al escribir también poesía. Y pasa algo con la poesía que están las formas métricas, los sonetos, las décimas, las coplas, que tienen muchas reglas. Pero esas reglas te liberan. Y hay un poeta, lamentablemente no recuerdo cuál, que dice, benditas sean esas reglas que me liberan de la tiranía del yo. Y por ahí hay una cosa interesante que queda para otra conversación porque no abrimos ese tema y es largo, pero es interesante. Sí, totalmente. Totalmente. De repente la ilusión, soy libre, hago lo que yo quiero, entonces somos esclavos de lo que yo quiero. Claro. Y hay otras formas también. Próxima temporada, Benito. M, ¿en qué momento? A mí hay una imagen que me gusta mucho que es un concepto de bailar como si nadie te estuviese mirando. Sí. Trato de llevar eso a todo. ¿Qué me importa? Ni a mi propio juicio de lo que estoy haciendo. Y me voy a equivocar. Sí, bueno, la próxima lo haré mejor. Y me voy a morir intentando hacer mejor todo. Ok. Eso, bailar como si nadie te estuviese mirando. Chita. Y a mí lo que más me gusta es leer. Mirá. Sí, leo un montón. ¿Qué lees? Y eso me saca muchísimo. ¿Qué te gustan? ¿Novelas? ¿Cuentos? Me gustan novelas, me gustan cuentos, me gustan ensayos también. Leo de todo. De todo. Y te perdés ahí. ¿Estás deseando algún libro? Lo que más me pierdo. Mirá. Se aburre con vos. Somos un shing shang. Yo mientras ella lee, yo estoy aprendiendo full cannabis también, ¿eh? Menomo. Estoy aprendiendo a ser DJ. Ahí, entonces, punto, 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 punto. Mientras ella tratando de leer. Sí, es así, sí, sí. Sí, sí, sí. Y me encanta estar en casita ahí. Me encanta, me encanta. ¿Te lo bancás en libertad? Recontra. Sí, nos llegamos. Recontra mil. Un shing shang. Sí, 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 es un shing shang. El señor, el rep, ¿qué momento se siente libre? ¿Busca cosas? Cuando no estoy conmigo. ¿Y cuándo no estás con vos? Cuando me conmuevo por algo que no esperaba. Ahí está. ¿Y buscás esos momentos? No. No, porque no. Aparece. No, no. Aparece por algo artístico. Sí. Por algo conmovedor de la raza humana. ¿No? La libertad de alguien. Total. Eso. ¿Quién falta? ¿Lito? ¿Chinaski? Un poco, obviamente, yo soy libre encerrado en mi estudio. Sí. Pero además, el momento de cocinar para la familia los domingos a la tarde es hermoso. Esperarlos a todos. Que esté la comida rica, calentita. Eso es un momento de libertad. Es hermoso eso. Mirá que hermoso. Compartimos eso porque a mí también me gusta atender, cocinar y en lo personal. Nadie me lo preguntó. Cocinás muy bien, apá. Muy bien. Muy rico. La amistad. ¿Eh? La amistad. La amistad, sí. Esta situación a mí me da una gran libertad de poder estar acá recibiendo en mi casa. Acá vivo yo. ¿Quién mierda invita a la casa tanta gente y que muchos que no lo conocen ni nada? No entiendo que no puede vivir con una mina y que mire a toda esa gente. Te digo así rapidito. Una vez lo escuché, decía el negro de Olina. Viste, el negro de Olina siempre tiene esas palabras que nos faltan a cada uno para decir lo que quiere decir. Y él dijo en una entrevista que uno vive siempre o casi siempre en soledad, uno vive casi siempre solo. Y son raptos, son momentos episodicos, los de comunión. Él utiliza esa palabra a pesar de ser la religión. Es una hermosa palabra. Y él dice, es un momento de comunión. A mí me parece que esos son los momentos en los que yo asocio con lo que considero posible nombrar como libertad. Es un momento en los que puede ser una cama, puede ser un café con un amigo, puede ser una sesión. En el consultorio vos tenés facilitado de que en el consultorio vos echás al propio yo a patada en el culo. El consultorio, vos no estás, como decía Rep. Entonces vos decías, ¿y cuándo no estás con vos? Bueno, los psicoanalistas no estamos con nosotros cuando laburamos. Hace poco me preguntaron en una entrevista, ¿te ves haciendo otra cosa? Sí, me veo haciendo un montón de otras cosas. Lo que no me veo es haciendo eso porque ahí no te ves. Entonces ahí cuando no te ves, me parece que ahí. Total, divino. Yeah. No, no te ves, me tango. Gracias. Unos cuantos aplausos para M. 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 Maravillosa M Leonel de Francisco en trompeta Paquista Neiva Marti Lula y Jod El señor Lito Vitale Seguiremos persiguiendo la libertad para ser felices Salud Salud Gracias Gracias por venir Es divino Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr es mi destino Para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dice en el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a tabacar Mi vida la dejé entre quino y capital Soy una rayana en mar Fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr es mi destino Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dice en el clandestino Yo soy el que es la ley Mano negra Clandestino Peruano Clandestino Africano Clandestino Marihuana Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correr es mi destino Para borrar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dice en el clandestino Por no llevar papel Argelino Clandestino Nigeriano Argentino 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 Mano negra Ilegal Religio Unión Esperamos Propagast � Fortnite Que deslojame Deslojame Amor Luc VerPPo Gracias por ver el video.